Bueno, soy Carla Chévez del Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Quisiera solamente intervenir en esta sesión para darles la bienvenida. Esta es una sesión que hemos denominado Arte Independiente en la Era Digital y es una actividad dentro de la serie de actividades que llamamos Derechos Digitales y Seguridad Digital. Esta serie de actividades surge en respuesta al contexto actual de la pandemia, que en realidad nos obligó a todos a volcarnos a un mundo virtual sin mucha preparación. Con esta serie de actividades nosotros queremos iluminar un poco algunas zonas oscuras de ese ciberespacio en el que nos hemos visto obligados a vivir últimamente y además hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, que es algo que nos caracteriza, pero también apuntando directamente a intereses comunes de nuestro público particular. Artistas, mujeres, padres y madres de familia, entre otros. Por eso verán que esta serie de actividades se divide en tres sesiones que incluye varios temas de interés para este tipo de público. En particular, la actividad de hoy denominada Arte Independiente en la Era Digital es de particular interés para artistas y para creadores y también para todo público, claramente. Esta actividad y toda la serie de actividades que van a venir en los próximos días está siendo coordinada por Edme Sierra Castro. Edme es activista y además es experta en ciberseguridad, por lo que conoce muy bien este tema y en esta ocasión Edme tiene como invitada para hablar específicamente del tema artístico a la escritora y poeta Carolina Torres. Así que sin más, los dejo con Edme Sierra y con Carolina Torres para que se escuchen de ellas y puedan aprender y cumplir con todos los objetivos de esta sesión. Muchas gracias por estar conectados. Pueden dejar sus preguntas y sus respuestas a través de nuestro Facebook Live en los comentarios o a través de los comentarios del webinar de Zoom. Los dejo entonces con Edme. Muchas gracias Carla por el espacio. Muchas gracias también y abordarlo sobre todo desde un enfoque de derechos humanos y género, que es muy importante. Mi nombre es Edme Sierra Castro, como decía Carla. Hace 10 años trabajo con temas relacionados con derechos humanos, derechos digitales, seguridad y seguridad vivos en Latinoamérica y en Latinoamérica. Y algo muy valioso que he podido aprender en estos años trabajando en diferentes contextos, en diferentes países con dinámicas políticas sociales diversas, es la importancia de poder abrir espacios para que las personas puedan encontrar su historia con su propia voz. Entonces, cuando Carla me propuso hablar sobre este tema que tiene que ver con arte, se me vino a la cabeza una amiga muy querida, escritora, poeta, feminista, para poder desarrollar este tema. Hola, un saludo a todos y a todas. Y bueno, gracias por este espacio y nada mejor que estar compartiéndolo con una amiga tan querida como Edme. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el arte independiente en la era digital. Y bueno, es un tema de bastante interés, en particular este año en que todo se ha digitalizado, pero que ya tiene años también en los diferentes espacios, solo que en estos momentos de pandemia es más visible cómo se está haciendo arte de estos espacios. Pues con Carolina, pues hemos estado hablando sobre cómo Internet ha venido a revolucionar, a cambiar nuestra dinámica, la manera como nos interactuamos, cómo nos relacionamos, desde nuestras dinámicas cotidianas más simples hasta las más complejas. Y una de ellas, por ejemplo, es cómo consumimos la música. ¿Cómo se traduce? ¿Qué es lo que sí para los artistas es producir y distribuir la música hasta que llega al consumidor final? ¿Cómo estamos consumiendo otras, por ejemplo, otras personas, no? Pero además de la música, también hay otras artes, el teatro, la escritura, etc. Caro y yo proponemos unas preguntas para poder encaminar esta conversación. Así que vamos a comenzar con la primera, que justamente es cómo se distribuía el arte antes, no? ¿Cómo era acceso al arte hace 30 años, por ejemplo, antes de la aparición de las nuevas plataformas digitales y redes sociales? Vamos a estar hablando sobre diversas plataformas digitales, como por ejemplo Spotify, iTunes, Apple, YouTube y demás plataformas que encontramos por ahí. Entonces, Caro, ¿nos podrías contar un poquito, por favor, la llegada de la era digital antes de la llegada de las plataformas digitales? Bueno, antes de la era digital, podemos hacer mención, por ejemplo, una de las artes más visibles es la música. Y, por ejemplo, tenían que buscar las disqueras. ¿Cómo buscaban las disqueras los artistas? Pues tenían que hacer demos, tenían que ver cómo hacerlo llegar a los ejecutivos de estas disqueras. Tiene que haber toda una gran conexión para poder dar a conocer su música, sin que esto significara que esto iba a trascender. Simplemente solo era buscar la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. En este mismo sentido, también con la cuestión de la literatura, la búsqueda de editoriales. En otros tiempos había que mandar las propuestas literarias, era la única opción, a las grandes editoriales. Siempre han existido también las propuestas alternativas, que es la formación de colectivos y colectivas artísticas. Entonces, digamos que esto, la era digital ha generado nuevas oportunidades, sin que esto signifique que estas otras anteriores oportunidades se han perdido. Porque seguimos viendo colectivos, el arte que están haciendo. Por ejemplo, en cuestiones como televisión, existían estos programas donde artistas se daban a conocer en estos espacios. Entonces, también existían los programas radiales, donde era otro espacio. Son espacios que siguen existiendo, pero que estos eran los únicos espacios en otro tiempo, antes de la era digital, para darse a conocer. Entonces, tenían que ver cómo sonar en una radio, ver cómo estar en un programa de televisión, cómo producir un video, cuando los aparatos técnicos para realizarlos eran más difíciles de conseguir, porque ahora con un celular puedo hacer un video. Entonces, antes no existían estas facilidades. Y estas eran cuestiones a las que las artistas y las artistas tenían que enfrentarse. En el teatro también, la búsqueda de espacios, la búsqueda de espacios donde presentarse, de proyectos que tenían que generar, de cómo enlazarse con otros y otras, era más difícil. Ahora, hay una facilidad porque las fronteras se trascienden en estos espacios digitales. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la pintura, también había que buscar espacios en galerías, espacios en museos, porque eran los únicos medios para presentar sus obras. Y bueno, también existían siempre concursos, pero aquí también volvemos a entrar a la cuestión de la frontera. O sea, no es lo mismo mandar un correo entre diferentes países que acceder a él ahora a un clip. O sea, hablo de un correo físico, no el correo postal, pero ahora tenemos los correos electrónicos donde yo puedo hacer PDF en mi obra y enviarla y esta se va a presentar o enviar mi MP4, mi MP3. Entonces, es esa facilidad de cómo ha transitado. Ahora, la forma en que accedemos. Creo que en esto también está esa cuestión de que todavía se conserva en alguna forma. La gente todavía puede ir al cine, pero ya hay plataformas que te permiten el cine en tu casa. La música, yo ya puedo crear mis listas específicas de música que yo quiero escuchar. En el momento que yo la quiero escuchar, no necesito ya llamar a un espacio radial o enviar un mensaje o llamar también a un espacio televisivo para escuchar lo que yo quiero escuchar o ver lo que yo quiero ver, sino que ahora yo misma puedo crear mis propias listas de todo esto, ver las películas una y otra vez, poner pausas, cosas que antes no se permitían porque los espacios eran el cine, los espacios eran en la televisión y entonces esto ha trascendido esos espacios. Y no sé también, por ejemplo, la cuestión de cómo accede la gente. Si yo no podía obtener un disco original, la gente también compraba estos discos en la calle porque existe la cuestión de la piratería. Pero digamos antes era más visible en el sentido físico porque no sé, por ejemplo, las personas de Tegucigalpa pueden quizás recordar el centro, la peatonal, cómo estaba llena de personas que vendían películas, que vendían CDs de música, que vendían cassettes, incluso estas tecnologías. Ahora, en una computadora, en una tablet, en un teléfono, yo puedo tener diferentes plataformas para diferentes cosas. Pero antes, por ejemplo, para escuchar música, podía tener un Wallman, un Discman, un radio, una grabadora, pero todos eran específicos para diferentes aparatos. Entonces, creo que la tecnología ha jugado un papel importante en la cuestión de cómo se está distribuyendo el arte. Gracias, Caro. Me parece bastante interesante esto de las facilidades que nos ha traído la era digital versus los retos. Vos ahorita hablabas sobre lo fácil que es ahora, poder usar un teléfono celular, un smartphone, dependiendo de qué tan smart sea, pero utilizar un teléfono celular para poder grabar una canción o para poder grabar un video. Por ejemplo, de hecho, en Estados Unidos se está haciendo, se está haciendo mucho esto a través de YouTube, pequeños realities de televisión. Estados Unidos consume mucho, mucho reality a través de historias de Instagram, ¿no? Grabados con el celular y que están generando muchos ingresos pues a través de YouTube. Esto también tiene que ver, me parece a mí, Caro, con la manera como se está consumiendo el arte. ¿A quién está llegando el arte en la era digital? Que justamente esa es nuestra segunda pregunta. ¿A quién y qué si creo que ahí es donde viene una parte interesante también, cuando hablamos de las facilidades y la y estas facilidades las hablamos desde nuestra realidad. ¿De quién estamos consumiendo? ¿Quiénes tenemos acceso y quiénes no? el arte. Sí, creo que aquí es bien importante recalcar la cuestión de las realidades. esto tenía que ver con el tema de la brecha, ¿no? Este creo que el audio de Edme nos está llegando un poco entrecortado. Vamos a ver si se resuelve un poco el problema, pero mientras tanto, Carolina, ¿podría sí responder la pregunta de esto? ¿A quién está llegando el arte con la llegada de la era digital? Sí, bueno, habíamos conversado un poco antes con Edme sobre esta parte porque habíamos pensado también en la cuestión de que hay una brecha digital que no podemos negar esa brecha está dentro de toda la transversalidad de nuestras realidades. Entonces, lo primero es el acceso. ¿Quién tiene acceso a internet? Por ejemplo, en Honduras. menos del 50%. Estamos hablando de que entonces el arte digital podría estar llegando al 50% o menos del 50%. También hay una brecha de edad porque cómo acceder a estas plataformas es algo que hemos ido aprendiendo. Entonces, hay personas que todavía tienen esa brecha de familiaridad con las cuestiones tecnológicas. Entonces, también pensar en estas personas que no están accediendo al arte digital. Otra cuestión es cómo somos parte de todo esto digital, no solo en la forma de consumo, sino ver la persona usuario. ¿Cómo estamos consumiendo? ¿Dentro de qué plataformas? ¿Bajo qué esquemas? Entonces, ahí es donde nos preguntamos, por ejemplo, yo puedo entrar a una plataforma y hay dos formas, por ejemplo, pongamos YouTube. En YouTube yo puedo entrar con una cuenta gratuita y con una cuenta premium. Entonces, la forma en que se consumía YouTube hace cuatro años ha cambiado porque ahora, por ejemplo, cada, voy a exagerar, pongamos cada cinco segundos, yo voy a ver un anuncio. Y, cosa que no miraba antes, pero si accedo como usuaria a una cuenta premium, ya no tengo que escuchar estos anuncios, ya no tengo que verlos, pero también esto genera las recomendaciones que hace YouTube, por ejemplo, que me pone una canción y aquí vamos a hablar más adelante sobre estos que son los algoritmos de promoción, pero digamos, en base, se supone, a mis gustos, me va a generar propuestas dentro de estos anuncios. Entonces, ya hay una brecha entre como cuando soy una usuaria gratuita a cuando soy una usuaria que paga y eso no solo es en esta plataforma, pues, sino que también hay otras plataformas donde no puedo acceder de forma gratuita, como por ejemplo, Netflix o por ejemplo, hay otra plataforma argentina que es sobre teatro que se llama Teatrix, que también solo puedo acceder con una cuenta pago. Entonces, está, por ejemplo, la brecha digital del acceso a internet, después la brecha sobre si puedo o no puedo consumir pagos dentro de estos espacios. Entonces, desde ahí ya estamos generando escalas diferentes sobre cuando pongo mi arte en esta plataforma, ¿a quién estoy llegando? Cuando utilizo otra plataforma, llego a otras personas. Entonces, siempre pensar en quién está consumiendo el arte, para quién estoy creando. Entonces, creo que esta es una parte importante a considerar cuando vamos a subir nuestro contenido a diferentes plataformas o cuando buscamos contenido. Entonces, creo que es importante considerar esto. Gracias, Caro, y pido una disculpa porque he estado entrando y saliendo, pero está lloviendo mucho en la zona donde vivo y dos, el tema de la brecha digital, que también afecta, porque resulta que está directamente relacionado con el tema de que en los últimos años en Honduras no ha habido una inversión en el sector de telecomunicaciones. Entonces, el tema de los bajos niveles o los bajos porcentajes de acceso a Internet que hay en Honduras, igual que en otros países de Latinoamérica, está directamente relacionado a la falta de inversión en la infraestructura de las telecomunicaciones. Y, como ya lo hablaba Caro, pues tiene que ver también con una cuestión de privilegios, lamentablemente, ¿no? El Internet o el acceso a Internet se concentra en las grandes ciudades, en Honduras sería Teuchigalpa, San Pedro Sula, pero, ¿qué pasa con las comunidades, ¿no? ¿Qué pasa con las personas, con la juventud, con las niñez, que está en las comunidades, donde quizás en tu comunidad no hay una antena donde poder conectar tu televisor, ¿no? El radio o el teléfono, ¿no? Hay muchas personas que no tienen acceso no solamente a conexión a Internet, sino que además no tienen acceso a poder comprar un dispositivo que sea capaz de conectarse a Internet y otra cosa que debemos tomar siempre en cuenta está el tema de la alfabetización digital, ¿no? ¿Cómo se está manejando el tema de la alfabetización digital en las escuelas? ¿Están equipadas las escuelas para enseñarle a nuestros niños y niñas a navegar por Internet? ¿No? Son factores que hay que tomar en cuenta y que resulten ser un privilegio, ¿no? Estas plataformas digitales de distribución musical, sea el caso, están siendo de hecho consideradas como la panacea por algunos artistas, ¿no? Sin embargo, estos espacios pues hay bastante control por parte de algunas compañías disqueras, ¿no? Que manejan a las y los artistas con una carrera consolidada, estamos hablando de los grandes artistas dentro de la industria musical, esto significa también un enorme reto para las y los artistas independientes que no forman parte, digamos, de esos círculos de influencia, ya que estas plataformas funcionan con un algoritmo que justamente lo comentaba Carolina también, ¿no? Que favorece únicamente artistas, como ya lo decíamos, consolidados, artistas con una carrera bastante fuerte dentro de la industria musical. Entonces, además del reto de la brecha digital y de quién tiene acceso o no a un dispositivo y quién tiene acceso o no a internet, también están este tipo de situaciones que, bueno, las personas que tienen acceso a poder pagar Spotify, a poder pagar Apple Music y estas plataformas, bien, pero no son el total, digamos, de la población. Y luego está este otro problema o este otro reto para las y los artistas, que es enfrentarse, ¿no? A estos grandes peces gordos, a estos grandes tiburones dentro de una pecera, ¿no? que son las casas tisqueras teniendo acuerdos con plataformas digitales, en el caso de YouTube, y cómo beneficia más a otros artistas que a otros, ¿no? Cómo se mueve el tema de lo que te recomiendan, ¿no? La vez pasada y brevemente, la vez pasada estaba viendo o estaba viendo la última producción de Eminem, que hace dos, tres meses sacó un nuevo endemia, ¿no? Y no me lo recomendó YouTube. Este video no me lo recomendó YouTube, ¿no? O sea, YouTube me está recomendando a Cardi B o me está recomendando a 69, pero no me está recomendando a Eminem, ¿no? Entonces, vemos que estas situaciones de algoritmo, de cómo afecta o beneficia sucede pues aparentemente a todas las escalas, ¿no? Y bueno, este, pasando a nuestra siguiente pregunta, Karen, ¿no? después otra vez el audio de Edme. Sí, creo que se cortó nuevamente el audio de Edme. Sí, solo que... ¿Me escuchan? Ahí está, sí. Ok, bien, decía la pregunta, Caro, lo siento, lamento tanto intervención en la conexión, no intervencionismo de Estado, todavía no hemos llegado a esa parte. La pregunta sería, ¿cuáles son los potenciales riesgos a los que se enfrenta la comunidad de artistas al usar estas plataformas digitales? Bueno, antes de entrar a esta pregunta me gustaría agregar un poco a la anterior, porque hablábamos del acceso en la parte digital, pero también hay que ver esta otra parte que es la artística, cuál es el apoyo de los espacios estatales en cuanto al arte. Entonces, cuando sumamos que no hay una educación sobre la utilización de lo digital, más no hay los medios para todos y todas para que estos sean derechos públicos, y le sumamos la cuestión de que tampoco hay un apoyo al arte, entonces estamos frente a dos condiciones bien importantes a considerar. Entonces, solo quería agregar eso también. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos? Uno de los principales es la cuestión de los derechos de autor. Esto se menciona mucho en la parte del plagio. ¿Qué sucede? Que hay muchas plataformas donde subir los trabajos, pero como hay mucha arte fluyendo de aquí a allá, también se pierde entre todo esto y no hay una cuestión de cómo generar ese cuidado específico sobre los derechos de autor. Entonces, esto es algo que los artistas o la comunidad artística siempre está denunciando. Y en base a hecho también se han hecho propuestas de ley que aquí viene otra parte de los riesgos, que por ejemplo se habla de algunas leyes específicas que se han planteado en diferentes países para hablar de cómo cuidar estos derechos de autor. pero una de las críticas más importantes que se ha hecho a las propuestas de las leyes que se supone que van a cuidar los derechos de autor dentro de lo digital es que hay una violación a los derechos humanos porque estas leyes generan censuras y además generan más brecha entre las grandes compañías y los artistas independientes. Por ejemplo, hay una ley Hadobe que fue propuesta en Francia en el 2009 al final no fue aprobada está la ley Cinde que fue una ley que fue aprobada perdón la ley Hadobe si fue aprobada al igual que la Cinde la Cinde fue en España en el 2011 la ley que no fue aprobada es una ley en Colombia que es la ley Lleras también están las dos leyes que fueron muy controversiales y muy públicas que son la ley Sopa y la ley Pipa que estas son de Estados Unidos y estas no pasaron en el 2012 ¿Qué pasa con esto? Que la crítica que se hace a estas leyes es que otorgaban a las empresas que proveían los servicios bloquear los contenidos entonces el contenido que las empresas consideraban que violentaba algún derecho de autor era bloqueado pero dentro de esto no solo era bloqueado el contenido sino que era bloqueado todo el espacio entonces además penalizaba ciertas acciones que realizamos todos y todas al navegar cosas muy cotidianas como navegar buscar información descargar música compartir música con cualquier persona entonces todo esto dentro de estas leyes que lo que trataban de como trataban de venderse era como una protección a los artistas pero lo que los artistas en mayoría dijeron es que estas leyes no estaban protegiendo no estaban gestionando la creación de arte no estaban brindándoles herramientas para seguir creando sino que más bien estaban protegiendo a las compañías para bloquear espacios donde los artistas independientes subían su contenido entonces una de las críticas era esta o sea cualquier empresa que preste estos servicios puede bloquear mi contenido y después entraban a una cuestión de que tenían que que pelear legalmente para desbloquear contenidos entonces eran cuestiones de cómo te enfrentas a una compañía cuando sos un artista independiente que no vas a poder pagar un abogado para desbloquear el contenido porque estaba en una página donde otra persona subió un contenido que infringía derechos de autor pero se bloqueaba todo el contenido en general entonces estas leyes por eso fueron y han sido bastante criticadas porque con la idea de proteger los derechos de autor se están violentando otros derechos se está ejerciendo censura dentro del internet entonces estos han sido uno de los riesgos potenciales en la última década sobre cómo estamos viendo la cuestión de la protección de los derechos de autor dentro de estos espacios digitales para los artistas recordemos claro que como vos bien decías ahorita se ven violentados otros derechos humanos y esto tiene un trasfondo tiene un fondo con tema de derechos recordemos que la persona que genera arte tiene derechos patrimoniales sobre su obra y eso está reconocido por la UNESCO de hecho la necesidad de proteger a la persona artista sobre la explotación que hay y estas por ejemplo diferentes leyes y vemos también el tema de la hegemonización de leyes desde España Francia Colombia que de hecho en Colombia no pasó porque hubo mucha presión por parte de sociedad civil para que no pasara y lo mismo sucedió con la ley SOPA y la ley PIPA de hecho recordemos creo que quienes estamos conectados estamos en la capacidad histórica de recordar que Wikipedia se vistió de negro en protesta también por la ley SOPA y dejó de funcionar por unas horas entonces son leyes que en los países que no pasaron no pasaron por una presión por parte de la sociedad civil bien Carmen entonces pasemos a nuestra próxima pregunta que sería cómo es que la comunidad artística enfrenta estas nuevas formas digitales de distribución del arte de distribución de música de distribución de lo que producen bueno antes me gustaría hacer una mención sobre cómo se pueden generar leyes que sí ayuden a los artistas tanto con compañías como a los independientes de jalaje los artistas que es lo que pasa en Argentina el caso de la ley en Argentina que lo que hace es promover que las radios y televisión tengan que pasar contenido nacional entonces y dentro de este contenido nacional que deben pasar hay un porcentaje que deben cumplir sobre contenido de artistas independientes y que bueno hubo un comunicado ahorita con lo de la pandemia del COVID en el que se recordó esta parte donde el Instituto Nacional de Música se pronunció para recordar de que se debe fomentar el arte nacional en el caso de Argentina y estaban haciendo el llamado al cumplimiento de esta ley que ya tienen aprobada la ley de medios en el que deben garantizar esta transmisión de los artistas nacionales entonces recordaban en la parte de estamos dentro de una pandemia hay una crisis económica entonces hay que generar estos espacios para los artistas que es un apoyo tanto de transmisión como un apoyo económico entonces hay leyes que sí pueden generar esta cuestión de cómo fomentar el arte solo para un ejemplo y si nos remontamos como a Honduras por ejemplo en el 2013 o 2014 tuvimos el cierre de la Secretaría de Arte Cultura y Deportes que para empezar y ese ya es otro tema es cómo mezclamos arte cultura y deportes en una sola secretaría porque es lo que suena igual y lo meten ahí pero entonces no solo basta con eso sino que lo disuelven y lo vuelven direcciones y entonces tienen menos presupuestos hay menos apoyo y entonces estamos pues viendo cómo todo también depende de las políticas públicas que tengan los países y de su visión del arte sí claro muchas gracias por recordar este buen ejemplo en la región latinoamericana la ley de medios en Argentina en su artículo 65 especifica de la ley perdón de servicios de comunicación audiovisual especifica el 30 porque el 30% de material difunde a través de televisión o radio debe ser de artistas locales lo que vos pensabas también sobre Honduras creo que es un mensaje bastante claro de censurar de cerrar de censurar y bloquear el arte y la cultura y poder invertir por ejemplo más dinero en las fuerzas armadas lo dejo ahí pasamos ahora a la siguiente pregunta sí bueno por ejemplo cómo enfrenta la comunidad artística creo que no hay un solo modo hay diferentes formas en que diferentes artistas enfrentan estas formas digitales por ejemplo están las personas que integran estas plataformas que ya hemos mencionado las plataformas grandes están otros artistas que tratan de generar desde su contenido de plataformas alternativas y están quienes le apuestan perdón por la voy a bajar pasando algo y bueno pero esto es también parte de esa brecha entre por ejemplo los artistas que son parte de una compañía y los artistas que son independientes ¿por qué digo esto? porque por ejemplo en las plataformas como Netflix hay ciertos requisitos que las personas deben cumplir para presentar ideas para presentar guiones para presentar proyectos o material ya hecho no es como que cualquier persona puede ir y presentar una idea a la producción de Netflix sino que por ejemplo tiene que tener un agente y ese agente tiene que tener ya trabajo previo con la plataforma tiene que tener conexión con las personas que son las generadoras de contenido como le llama Netflix a las personas que ya les tiene confianza para generar contenido entonces ahí ya estamos viendo una brecha donde no cualquier artista puede acceder no cualquier persona puede no cualquier director o directora de cine puede ir a presentar un proyecto entonces ahí ya se genera una brecha cómo romper esas brechas quizás son estas otras plataformas alternativas como Patreon que además genera una una relación más cercana nos remonta a esa relación cercana entre el artista y el público porque lo que sucede con esta plataforma es que un artista abre su cuenta y puede tener algo denominado mecenas los mecenas son las personas que creen en el proyecto de esta o de este artista y apoyan con ideas con dinero estos proyectos pero es una relación en que estas personas establecen el mecanismo entre ellas no hay una intervención tanto como en otras plataformas donde debe haber un agente entre las partes que diga cómo va a ser esa colaboración sino que son el artista y las personas que quieren apoyar esta idea las que establecen esos códigos de relación el tema de intermediarios como vos bien lo mencionabas Caro es creo que un reto bastante considerable para las y los artistas independientes que quieren que su arte que su música sea producida a través de estas plataformas porque se necesita lo que vos ya explicaste pues intermediarios ¿no? y eso da como que el acceso a estas plataformas de distribución no sea tan fácil tan fácil como parece ¿no? en caso de remuneración recordemos que lo que las y los artistas pretenden también es poder vivir de su arte ¿no? o sea poder remunerar del arte Caro pasamos a la a la siguiente pregunta de cómo se ven reflejadas estas mismas desigualdades entre artistas independientes y artistas con disquera o casas editoras en la era digital bueno y es un poco lo que estábamos hablando ¿no? la forma en que hay requisitos que los artistas independientes no pueden cumplir con ciertas plataformas digitales que suelen ser las plataformas que tienen más visibilidad dentro de toda la cuestión del internet entonces ya había mencionado el ejemplo de Netflix ¿verdad? ahí es necesario tener un agente no hay forma de entrar a ese espacio si no es a través de esa persona intermediaria en el caso de Spotify por ejemplo es a consideración o sea pero recalcan que es importante incluso hay recomendaciones sobre con qué agentes abocarse para tener mayor visibilidad dentro de la plataforma no quiere decir que no puedan hacerlo simplemente que es mayor la probabilidad de que su música se escuche si son parte de alguna agencia que ya trabaja con esta plataforma y los requisitos por ejemplo son muy técnicos fuera de eso son muy técnicos por ejemplo que lo que presenten sea original que no violente derechos de autor que sea el formato mp3 y que tiene que tener una calidad mínima para presentarse entonces también ahí está esa brecha entre con cuáles plataformas es más difícil desde el arte independiente desde cuáles plataformas hay algún tipo de acceso no un acceso total pero algún tipo de acceso y plataformas como Patreon que decía que cualquier persona puede presentar proyectos y la cuestión es cómo genera interés en las personas interesadas en apoyar a este artista por ejemplo también en la cuestión de la literatura hay plataformas por ejemplo de Amazon específicas para libros ¿qué pasa con esto? que la forma en que se realiza la publicación va a depender del precio en que el artista esté ofreciendo su libro por ejemplo hay especifican si yo quiero vender mi libro de 2.99 dólares a 9.99 dólares el 70% de las ganancias que se generen en la plataforma por mi libro son mías pero si el libro vale más de 9.99 dólares las únicas ganancias que yo voy a obtener son el 35% entonces son esas condiciones que se van aceptando en estas plataformas y lo que la forma en que venden la idea es Amazon es una red muy grande vas a tener mucho acceso a que te vean a que te compren entonces es mejor que lo intentes así y obtengas una ganancia del 35% a que lo hagas de forma independiente entonces son como eso no te están obligando pero si están haciéndote como esa idea ¿no? de mejor conmigo con poco que intentar por ti misma antes de continuar Caro me gustaría poder invitar a las personas que nos están siguiendo a hacer preguntas o hacer comentarios si tienen algo que aportar al tema realmente que sea bienvenido para que nosotras también podamos pues aprender así que siéntanse en libertad de utilizar la cajita de chat para que puedan hacer preguntas o puedan comentar y unirse a nuestra conversación para hacer esto más colectivo sobre sobre este tema Caro que vos en cuanto al tema de las plataformas las ventajas poder tener una disquera grande que te patrocine Bad Bunny y toda esta gama de reggaetoneros que te salen recomendados en todos lados te sale recomendado en Youtube te sale recomendado en Spotify te sale recomendaciones incluso dentro del mismo Facebook y del mismo Instagram y eso también viene a brevemente hablar un poquito sobre los bloqueos por regiones por ejemplo acá en Honduras difícilmente podemos accesar a música africana a través de Spotify si no es que nosotras la buscamos y si es que nos permite llegar ahí el bloqueo digamos o llegar a música iraní o a música hindú de artistas independientes que estén trabajando en su arte vos ahorita también mencionabas algunas cifras Caro y yo justo anoche anoté unas cifras globales sobre el consumo de música el año pasado 2019 y leía que Spotify ganó 20,2 billones de dólares en 2019 que es una diferencia de 8,2% respecto a 2018 lo que significa un montón de dinero un montón de dinero para los mismos artistas de siempre los y las mismas artistas de siempre y también leía la vez pasada que hay artistas que ganan por ejemplo 300 dólares en un año artistas independientes que ganan 300 dólares al año pero al momento en que es retirado digamos esa ganancia se les cobra un 30% la empresa intermediaria por el tema de impuestos entonces cuánto realmente es lo que le queda anual realmente es rentable que las y los artistas puedan vivir de su arte también está por ejemplo y ahorita recordaba el tema de Taylor Swiss que sacó su música de Spotify renegoció con la plataforma renunció con su casa disquera renegoció con la plataforma y volvió a meter su música dentro de estas plataformas pero gestionándola ella misma ¿no? Sí son esos espacios ¿verdad? Y bueno también como recalcar algo antes de con esta pregunta sobre esa brecha de desigualdad que existe ¿no? También hay como esfuerzos que no están dentro de las plataformas pero que sí tienen que ver con lo digital con la comunicación digital por ejemplo hay libros de ahorita recuerdo por ejemplo este año estaba a punto de salir pero se vino lo de la pandemia un libro sobre cuentos de mujeres centroamericanas entonces ¿qué pasó? que varias mujeres se conocieron en un festival de poesía y de narrativa y lo que hicieron fue empezar a comunicarse después de este festival sobre su interés en generar un libro dentro de lo que es Centroamérica sobre mujeres ¿verdad? desde las mujeres entonces lo que hacen es continuar esta comunicación desde lo digital y lo que hacen es cooperar entre ellas mismas para generar un libro que pueden sacar que está próximo a salir ahorita si no no podría darles una fecha pero que si son estos esfuerzos también colectivos que utilizan lo digital y lo mezclan con la cuestión presencial es un libro físico pero también es un libro en pdf entonces son como estos esfuerzos que se van combinando y ahí es donde entra esta cuestión de cómo podemos utilizar no sólo estas plataformas sino por ejemplo las redes sociales hay muchos artistas que hacen promoción dentro de las redes sociales sobre sus productos sobre su contenido sobre su arte como esas personas estén visualizando su arte si para consumo para venta para decir algo para protestar por algo entonces es cómo podemos utilizar estas plataformas a partir de eso y bueno ahora sí continúa yo creo que esto justo que vos estás mencionando está directamente relacionado con nuestra siguiente pregunta que es cómo hackear cómo poder hackear el algoritmo de estas plataformas digitales ¿cuál venía siendo la solución? abandonar dejar de utilizarla o cómo qué alternativas hay ahí es donde entra otra vez esta cuestión de no hay una sola visión no se ha construido una sola visión de cómo enfrentarse a todo esto cómo hackear estos algoritmos de estas plataformas porque por ejemplo hay artistas y esto entraba entre esta idea de cómo hackear esos algoritmos o si es un riesgo por ejemplo la cuestión de la integridad artística de qué ritmo es el que está sonando por ejemplo en música entonces ok suena esto voy a convertir y a llevar mi arte para ese lado porque es lo que se está consumiendo es la forma de entrar a este juego de los algoritmos dentro de las plataformas eso de alguna manera se puede entender como parte de los riesgos de perder esa identidad de autonomía de autogestión pero también se puede entender como una forma de hackear estos algoritmos para entrar sin tener que unirte a una compañía grande que una compañía de estas te represente te quite el no sé cuánto porcentaje de tu arte pero es parte de este hackeo es más una pregunta realmente yo no me atrevería a dar una respuesta sobre eso pero son cosas que suceden bueno nos podemos ir por ejemplo lo que decía residente lo de explotar desde adentro agarró como este género urbano y después lo utilizó como su plataforma para expresar las canciones que él más deseaba expresar lo que mencionaba también sobre cómo utilizar por ejemplo las plataformas de las redes sociales creo que en el 2018 si no me equivoco Facebook cambió un poco de sus algoritmos dentro de la plataforma sobre el contenido que iba a ser más visible para que fueran cuestiones más personalizadas y no tanto de marcas entonces que algunas alternativas que han encontrado artistas es generar contenido con equipos de trabajo que lo hacen de una manera personal o sea lo hacen desde sus perfiles personales y esto hace que su arte sea más visible porque ya no es como una página compartiendo estos contenidos sino personas individuales y así entran de nuevo este algoritmo para ser visibles dentro de estas plataformas con el tema de hackeo así lo que implica técnicamente hablando todo lo que implica han habido varios intentos por ejemplo personas armando nodos de computadoras un nodo técnicamente hablando es un grupo de computadoras o una red de computadoras entonces han habido diferentes esfuerzos de diferentes personas en diferentes partes del mundo armando sus pequeños nodos en casa varias computadoras o varios dispositivos sea tablet sea celular o sea computadora poniendo a sonar su música ¿no? para poder generar ingresos recordemos que Spotify y YouTube se comienza a generar ganancias si escuchas más de 30 segundos ¿no? entonces esta idea de tener varios dispositivos haciendo sonar tu música toda la noche o todo el día pues bueno ha sido una buena idea a algunas personas les ha funcionado pero eso también ha traído de que Spotify que estas plataformas estamos hablando mucho de Spotify que creo que venía siendo lo más accesible digamos relativamente pero suceden estas plataformas ¿no? entonces van cambiando sus políticas de seguridad y eso hace que los retos de poder distribuir música de manera independiente digamos sea un poco más complejo pero creo que es importante resaltar que el tema el problema no es la plataforma ¿ok? la tecnología no es mala el uso de la tecnología no es mala hablar de que toda tecnología que no es autosostenible que no es sustentable que se genera o se desarrolla a través de la explotación de nuestro ambiente de nuestros cuerpos y de nuestros derechos es otro tema pero la tecnología el uso de la tecnología no es malo el problema es cómo se están gestionando estas tecnologías y en este caso particular las plataformas digitales están controladas por grandes disqueras por los monopolios venía haciendo lo mismo entonces el problema sigue radicando sigue radicando ahí por ejemplo ahorita me recordó la idea de esto por ejemplo Sony como esta compañía está por ejemplo utilizando la inteligencia artificial para crear música composiciones musicales sin la utilización de personas entonces es cómo utilizamos esta tecnología ¿por qué? porque no podemos ver más en la cuestión de los avances tecnológicos pero sí la utilización o sea porque ya no quiero que los artistas hagan arte sino que me lo genere una computadora y lo hace a través del arte que ya existe porque lo que hacen es entrar estos códigos de música que ya existe y a partir de eso la computadora va generando nuevos también hay programas por ejemplo encontré un programa de pintura que eso me pareció interesante porque no es algo que conocía por ejemplo se llama The Painful entonces lo que hace es tomar la pintura que ya existe hace un análisis sobre su composición estructural sobre sus colores y después genera un cuadro abstracto a partir de esa pintura pero se vende como que fuera una idea nueva cuando parte de la creación de un artista entonces ¿cómo se está planteando dejar por fuera a las personas que crean y utilizar estos medios para ya no tener que quedarse con solo el 70% de lo que hace un artista sino con el 100% pero no tiene que ver como vos decías con la tecnología como algo malo sino cuál es el uso que las compañías le están dando porque hay una lógica del capital sobre esto y es a partir de ella que generan estas propuestas pero ¿hay alternativas? creo que sí tendría que decir creo que hay alternativas creo que se están formando creo que hay esfuerzos como los que se han mencionado un amigo hace un tiempo me dijo mira mi banda tiene esta hoy en Spotify déjala para dormir solo para que me genere ganancias o sea entonces decía si todos hacemos esto pues ya es algo ¿no? entonces es como ¿cómo hacer eso? y siempre hay esa colectividad en la idea porque creo que es la parte importante para generar estas alternativas hay que pensarlas en colectivo exactamente me encanta esta onda de construir comunidad ¿no? yo creo que si hay intentos por hackear estos hack lives ¿no? siempre estamos buscando cómo darle la vuelta y cómo hackear la tecnología también tenemos otras alternativas digamos más concretas como por ejemplo Bandcamp que es una plataforma para poder subir música lo que yo he escuchado por parte de artistas independientes en otros países es que es una plataforma que no es muy amigable ¿no? entonces la gente por ahí puede llegar a sentir que es una experiencia diferente a lo que ya conocemos como Apple Music o Spotify y entonces prefieren no usarla pero también es una manera de autogestión digamos para las y los artistas luego tenemos SoundCloud que ahí está no sé no sé qué tanto se usa realmente está Patreon que vos lo comentabas está Teatric también que justo ayer me hablabas de él y lo estuvimos viendo y la verdad que es una propuesta bastante interesante para el tema para el campo del teatro lamentablemente es de paga pero está ahí pues existen otras plataformas otros espacios creo también que es muy importante poder educar a la fanaticada ¿no? poder educar en cuanto al consumo consciente ¿no? de las personas que consumimos arte para poder ayudar a las y los artistas que necesitan poder generar ingresos a partir del arte que producen entonces si compramos su mercadería si vamos a sus conciertos si compramos la camisita los stickers y ese tipo de cosas ya le estamos ayudando ¿no? y si lo hacemos directamente pues mejor sin que hayan intermediarios ¿no? entonces poder educar en el consumo consciente del arte y entender que las y los artistas en diferentes campos de la diversidad del arte pues viven de esto ¿no? y necesitan generar ingresos también es muy importante que el Estado eche una mano ¿no? que el Estado apoye ¿no? a las personas que producen arte y que refuerzan la identidad cultural del país sin politizar es muy importante sin utilizarlo como proselitismo político digamos qué sé yo pero que se haga cargo ¿no? que se haga responsable de esas personas que producen arte y que refuerzan la identidad cultural del país yo si no no tienes más para aportar con esta pregunta Caro yo pasaría a la a la última pregunta para que ahí pues la gente que nos es yo creo que acabamos de necesitar ayuda de las personas que nos están acompañando porque esa es una pregunta que con Caro nos planteamos y pues no tenemos la respuesta lamentablemente una respuesta concreta ¿cómo va a ser el regreso pospandemia de la distribución del arte? por ejemplo las bandas pequeñas que solamente generan ingresos cuando tocan en vivo con este tema del distanciamiento social ¿cómo va a ser? ¿no? el ejemplo de las bandas pequeñas tocando en vivo es uno solo por ejemplo las exposiciones de arte y todas esas otras opciones de distribución del arte fuera de las plataformas digitales ¿cómo va a ser el regreso pospandemia? si hay alguien dentro de los comentarios alguna persona que nos está viendo que quiera apoyar bienvenido sea sino es imaginarnos después de esta incertidumbre ¿cómo puede ser ese regreso? ¿cómo puede ser ese regreso desde las diferentes artes? porque también es como el ejemplo de la banda pequeña pero está el ejemplo por ejemplo de la persona que iba digamos a los bares o a los centros culturales y por ejemplo vendía sus pinturas o vendía así como no sé stickers sus creaciones en este espacio de pandemia que está sucediendo cómo se está viviendo y cómo vamos a regresar a esta vida digital y fuera de lo digital ¿no? Tenemos una una pregunta bastante interesante es a ver las y los artistas hondureños están usando redes sociales para llegar al público ¿cómo pueden hacerlo de manera segura? ¿hay alguna plataforma o red social más segura que otra? ¿es recomendable registrar los derechos de autor antes de publicar algo por ejemplo una obra una película una canción es mejor publicar antes en una plataforma que en otra por ejemplo tal vez si se publica en Spotify se protege más los derechos publicados que de publicarlo de un solo en Facebook a ver yo creo que aquí vamos por partes ¿cómo puedo hacerlo de manera más segura? si hay alguna red social más segura que otra lamentablemente bueno Reddit es más segura que Facebook por mucho esa puede ser una opción pero quienes consumen Reddit quienes están en Reddit está toda esta gente muy underground postmodernista tal pero lo que más se consume por ejemplo en Honduras ni siquiera es Twitter sino que es Facebook creo que somos uno de los pocos países que todavía consume tanto Facebook a ese nivel si hay alguna más segura que otra bueno si hay no totalmente segura recordemos que también está el tema de los datos personales el tema del tráfico de datos que es un tema que de hecho vamos a estar tratando el miércoles por si se quieren unir a la transmisión es recomendable registrar los derechos de autor claro yo tengo entendido que este tema de los derechos de autor es un poco no es tan fácil tengo entendido que lleva un proceso que lleva pasos y lleva tiempo es lo que yo tengo entendido hay un proceso burocrático que hay que cumplir desde el registro la comprobación en algunos casos hay que realizar algunos pagos por ISB creo que se llama entonces pero también hay alternativas verdad o sea no siempre tiene que ser copyright sino que hay otras alternativas como copyright creo que se llama la otra alternativa de registros ahí no sé pero bueno o sea ustedes pueden buscar esta alternativa se llama copyright sobre cómo hacer registros de autor desde esta otra plataforma que también está ligada a esa idea de la colectividad o sea lo que yo genere es mío está mi nombre pero por ejemplo las personas pueden compartirlo siempre y cuando se dé esta especificación de a quién pertenece el contenido entonces hay menos temas legales cuando se utiliza esta otra forma de derechos de autor creo que sí sería como interesante plantearse cómo registrar porque también es como en libros es una cosa en música es otra entonces por ejemplo yo estoy hablando de este impuesto que se paga por libro pero porque es de lo que conozco entonces por ejemplo los músicos y las músicas pueden hablar de otra forma pero todo sí siempre lleva un proceso burocrático sin embargo sí es recomendable hacerlo creo que es una medida de protección importante antes de subirlo a las plataformas aunque hay plataformas que como piden contenido original esta de alguna manera también es una prueba de si su contenido está subido mucho antes de que otra persona ha realizado algún plagio puede ayudar en un proceso de demanda pero lo más recomendable siempre es tener ya los derechos sobre las obras que se van creando super gracias y bueno la otra parte de esta misma pregunta era que era mejor si se publica antes si se publica en una plataforma antes que en otra yo ahí no yo yo no vería mayor diferencia y en todas los espacios en que puedas publicar tu música sería mejor en todas las plataformas recordemos que la plataforma no sanitizada no son acostumbradas a sanitizar no no pensamos en negativo en las plataformas porque son una herramienta al final son una herramienta de difusión masiva entonces si vos tenés la oportunidad de difundir por Instagram por YouTube por Apple Music por Facebook por Twitter por WhatsApp pues lo que queremos es que tu arte pueda llegar hasta todas nosotras personas que consumimos el arte la siguiente pregunta es sobre el tema de la brecha digital este que la mayor parte de las y los hondureños no tenemos acceso a internet de qué manera pueden hacerlas y los artistas gestores culturales centros culturales para poder acercarse a esa población que no tiene un mínimo de acceso a internet o smartphone en esta para obtener esta pregunta de hecho nos va a ayudar la misma Carla pero yo pensaría que hay una cantidad gente de radios comunitarias por ejemplo pueden acercarse a las radios comunitarias a entregarles un CD o una USB con la música que producen para que se pueda escuchar allá en la comunidad allá lejos donde apenas llegó la luz hace 5 años entonces acercarse a las radios comunitarias a los medios de comunicación alternativos puede ser una buena idea pero vamos a ver entonces qué nos recomienda Carla bueno yo creo que esta pregunta es una que nosotros como centro cultural nos hemos hecho desde que inició la pandemia porque sí tenemos muy claro que mucha gran parte de nuestro público especialmente no tiene acceso pues a un smartphone al internet etcétera entonces ha sido un reto para nosotros yo creo que sigue siendo un reto para también otros centros culturales del país sino que del mundo verdad y para muchos artistas y colectivos artísticos creo que es algo que se tiene que pensar con mucha creatividad pero también es cierto que por ejemplo Carolina dio un buen ejemplo de una buena gestión de esta situación pues si hubieran un poco más de leyes que favorecieran la producción artística nacional para aparecer en medios televisivos o en medios radiales nacionales las cosas serían relativamente distintas porque aunque bien la gente no tiene internet si mira televisión nacional verdad o tiene radio o acceden a radios comunitarias entonces realmente si hubiéramos apertura de los medios tradicionales a el arte hondureño al arte local la situación mejoraría un montón verdad nosotros incluso como centro cultural en algún momento al principio o a mediados de esta cuarentena tuvimos un proyecto también que se llama botiquines culturales que es un proyecto que vamos a replicar dentro de poco que era también era un kit de incluían muchos productos culturales básicos o sea algún libro algo algo muy básico pero para regalar a poblaciones que estaban un poco alejadas un poco retiradas con ayuda de ONGs españolas y ONGs españolas principalmente repartimos estos kits para que la gente pudiera entonces estar en su en su cuarentena pero leyendo un libro verdad o para que los niños leyeran un cuento hondureño se repartieron muchísimos cuentos hondureños dentro de la bolsita era una bolsita de tela que se convertía en mascarilla cuando se recortaba y que además incluía este montón de artículos para que la gente pudiera consumir cultura sin necesidad de tener internet verdad y también en este sentido nosotros que como parte del comité de centros culturales de Tegucigalpa también estamos aprovechando un espacio en un proyecto que tiene el comité de centros culturales que se llama PACAS y que incluye además espacio en la radio en radios entonces vamos a presentar una serie de programas en nuestro caso de radioteatro en una radio comunitaria para que la gente tenga más acceso a estos productos culturales que normalmente se disfrutaban dentro del centro cultural y que ahora pues no no se puede hacer de esa manera verdad entonces así vamos a llegar un poco más a esa gente pero aún así creemos que es una pregunta que se tiene que repensar y seguir repensando constantemente verdad porque se van a ir presentando pequeñas soluciones con el tiempo y según se vaya desarrollando esta situación particular super bien la labor del centro cultural de España hay alguna otra participación alguna pregunta algún comentario pues bueno acá estaríamos terminando entonces muchísimas gracias a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos durante la transmisión y gracias también a las personas que se toman el tiempo para poder ver después la grabación de la sesión gracias a ustedes Edme y Carolina la verdad que nos parece un tema bastante necesario de tocar y les agradezco por su participación gracias Carolina por estar aquí a atender a la invitación con Edme pues vamos a seguir en esta serie de actividades les invitamos a todos a que se conecten el próximo lunes 21 siempre a las 6 de la tarde que vamos a tener otra de las sesiones de esta de esta actividad de esta serie de actividades entonces están cordialmente invitados y no sé Carolina Edme si se quieren despedir yo solamente gracias de nuevo al Centro Cultural por la invitación gracias Caro por ser la compañera en esta experiencia en este espacio muy acertado por sus aportes y un abrazo Caro creo que se quedó un poco congelado el video de Carolina pero bueno en todo caso no te despedimos gracias a todos los que estuvieron por aquí escuchándonos ya fuera en Facebook o en el webinar a través de Zoom nuevamente les invitamos el lunes 21 de septiembre a las 6 de la tarde en esta ocasión la sesión gira en torno al tema de madres y padres es de particular interés para las personas que quieren saber un poco sobre el derecho a la educación las desigualdades que genera la brecha digital en este aspecto y además quienes quieran tener un poco más de nociones sobre la seguridad o las situaciones de inseguridad a las que nos exponemos con estas plataformas digitales y ver cómo se puede aliviar un poco a este tipo de inseguridades así que gracias a todos por estar terminamos con esto de live nuevamente gracias Carolina y gracias Edna y buenas noches y gracias a todos Gracias por ver el video